Con total alegría se conmemoró el Día de las Madres en el Complejo Educativo San Francisco de Zacatecoluca en el Departamento de La Paz, donde más de 500 mujeres disfrutaron de una mañana en la que se les reconoció la bendición de ser madres. Muy contenta, muy feliz, es un evento muy bonito, el director y todo lo que es el consejo ponen mucho de su parte para desarrollar este tipo de actividades que a nosotros como madres nos hacen sentir muy bien que nos estén celebrando este día. Sabemos que una mamá lo es todo, una mamá es consejera, es psicóloga, es doctora, enfermera, pues en fin, es muchas cosas encerradas en una sola mujer. Y me siento muy contenta de estar participando de este bonito evento y al mismo tiempo de que mi hija estudie en una institución en la cual se preocupan por celebrarnos lo que es el Día de las Madres. Pues es bueno porque incluyen a las mamás para que podamos ser festejadas un día antes o un día después del día que es el Día de la Madre, porque todos los días es Día de la Madre para todos. La administración institucional mostró su alegría tras el apoyo que las madres de familia brindan a estos eventos, que crea un espacio de convivencia entre el personal que elabora en el Complejo Educativo y los padres de familia. Quiero mandarle un saludo a todas las madrecitas de Zacatecoluca y muy especialmente a las madres del Complejo Educativo San Francisco. Muchísimas gracias por todo su apoyo, deseo que la pasen bien y agradecerle infinitamente a Dios por haberme dado una madre tan bella. Luego de la intervención de la orquesta de este Complejo Educativo, muchas madres pudieron llevarse a casa diferentes muebles y electrodomésticos para el hogar, informó para Noticiero Suceso, Arnoldo Andrade. Gracias.